Lote número 39 Son 9 machos de levante Llegaron de Puerto Salgar Excelente los terneros De muy buena condición corporal Señores, empezaron a la 1 y 7 minutos De muy buen fenotipo Aprecian los terneros, excelente calidad 1570 Es el peso total del lote 174 kilogramos es el promedio 5000 pesos es la base Lote 39